A ver, a ver carnalitos, si ustedes quieren mil, dos mil, tres mil, hasta cinco mil diamantitos en su cuenta de FreeFight Lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos dos de sus amigos Recuerden, esos son los pasos y lo mejor es de que tienen que comentar su ID las veces que puedan por la parte de la sección de los comentarios Así que todo el mundo, vaya a hacerlo ya El día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de su sección favorita de los videos que tanto les encanta ver en este canal Nuevo contenido para el día de hoy, 16 de marzo Wow chiquitines, en que momento hemos llegado a tal día Pero bueno, antes de que se me olvide, esto si es antes de que se me olvide No se olviden de tomar agüita, la agüita es vida, la agüita es todo literalmente Así que chiquitines, ya saben como funciona esto, acá bajito en la primera linea de la descripción Yo les voy a dejar una página web, la cual va a ser Gustatroy por el apartado D Con el nuevo código de canje de tiempo limitado Aprovecha el nuevo código de canje de tiempo limitado Pues bien carnalitos, una vez ustedes estando en esta página Pues simplemente vamos a tener que leer toda esta información, ok Pero no me voy a enrollar mucho, literalmente chiquitines Pónganse a leer la información y sencillo, ok Pero después de haber leído la información, ustedes van a tener que buscar la imagen Que va a estar siempre abajo de este video, ok Arriba, perdón, siempre va a estar una imagen así Siempre, siempre, arriba, ok, arriba Ok, pueden ser un botón que dice open, abrir, contactar, siguiente, instalar, visitar sitio Contactar con el vendedor, etc, etc Realmente pueden decir una infinidad de palabras Pues bien, ustedes solo le van a tener que darle un clic a esta imagen Siempre va a estar arriba del video Le van a dar un clic, a la hora de darle un clic Nos va a dirigir a otra página En esta otra página nosotros solo tenemos que esperar 60 segundos exactos, ok Una vez nosotros nos ponemos acá a hacer tiempo Imaginemos de que shalala, shalala, shalala Seguimos haciendo tiempo Digamos que ya llevamos 10 segundos Digamos que ya llevamos 20 Digamos que ya llevamos 30 Y shalala, shalala Seguimos esperando un poquito más Y un poquito más Y un poquito más Y ya imaginamos de que llegamos a esos 60 segundos fantásticos Pues bien, carnalitos ¿Qué quieren que les digan? Simplemente van a cerrar la pestañita en la X Esa página la van a cerrar en la X Y literalmente van a regresar a la página web Una vez regresando Nosotros solo vamos a tener que comenzar a bajar Bajar otro poquito Bajar otro poquito Bajar otro poquito Bajar otro poquito Y comenzar a bajar otro poquito Y en la franja azul Van a tener el código del día de hoy Así que chiquitines Todo el mundo vaya a reclamar ya este código Porque tiene un cupo limitado de personas Ojo, si ustedes no hacen el click No les va a salir nunca el código Chiquitines, por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Adiós